La reapertura de la ruta aérea Cuenca-Guayaquil-Cuenca genera expectativa al directivo de la Cámara de Industrias de Cuenca Andrés Robalino. El tema de conexiones aéreas de Cuenca es esencial, más aún cuando vivimos, e históricamente así ha sido en el Ecuador, tenemos un bicentralismo en donde todos los trámites, licencias, permisos y demás se los obtiene en Quito o en Guayaquil relacionado al tema aduanero. El 18 de abril pasado la empresa Tame suspendió los vuelos hacia el puerto principal por una supuesta baja demanda e ingresos que no cubrían los costos de operaciones de estas rutas. De ahí Robalino indicó que la sostenibilidad es importante. Se nos indicó por parte de la aerolínea Tame que esta ruta iba a tener un déficit de un poco más de 200 mil dólares anuales y lógicamente eso preocupa porque ese déficit se puede transformar en un problema de mantener esta ruta. El precio de las conexiones con Guayaquil es otro punto que el directivo abordó. Allí enfatizó que el valor por pasaje debe ser menor al actual. En donde en algún momento un vuelo a Guayaquil costaba más de 200 dólares y lógicamente eso motivaba que las personas vayan en automóviles propios o alquilados o furgonetas. Como representante del sector productivo, Robalino prometió que ejecutará acciones para incrementar la demanda de la ruta. No descarta utilizar el servicio de vuelos internacionales. Liliana Llanes, Unción Televisión El sol espectacular y Tame decía, no, no, no te ves por mal tiempo. Bueno, sí, ahí sí, pero estaba...